Es mucha bronca, potencia, dolor, pero es lo que a lo largo de estos seis años venimos acumulando, cada uno a su manera lo va capitalizando o tratando de transformar toda esa bronca haciendo cosas, como he venido haciendo desde hace un año y medio, trabajando con una asociación civil, en estos días anunciando algunos otros tipos de actividades y esperando que más que nada que la justicia nos dé la respuesta que necesitamos saber, nosotros como familia y toda la sociedad, que es la misma que está reclamando también haciendo actividades hoy, mañana, el jueves, pidiendo que se esclarezca este hecho que es lamentable, sobre todo porque sucedió en democracia cuando creímos que estas cosas ya no sucedían. ¿Hoy en qué estado está la causa? Se ha hecho mucho, hay muchos cuerpos, se ha investigado mucho, pero lo podés resumir en que no ha sucedido nada. Lamentablemente a lo largo de todo este tiempo no nos han dado la respuesta que necesitamos, no se han conseguido las pruebas que necesitan para condenar o por lo menos saber quiénes fueron los que hicieron esto, prácticamente no hay nada. En seis años hay un cúmulo de hojas impresionante y lo resumís en dos o tres carillas, el título y la suma de los años, nada más. Creemos nosotros que nos tiene que dar la primera respuesta es la justicia, determinando si sabe o no, y si no tendrá que tomar cartas en el asunto alguien que no sea de la justicia, no lo podría evaluar, no sabría cómo catalogarlo. Mañana que es el aniversario vamos a estar presentando este libro en el Paseo de la Memoria en Costanera Norte, así que vamos, de esa manera como la venimos haciendo, cada uno a su manera ha hecho su protesta y todas suman. La semana pasada, bien saben, se lo declaró Ciudadano Ilustre, más allá de la conmemoración y el agradecimiento de la ciudad hacia su testimonio y su fortaleza, es una forma de empezar a pedir justicia también desde el lado político.